Mi mujer me estaba llamando Debe estar contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía la que la disco cava Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando 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 Ya te regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca reales Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi víctima Quien vaya su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Y mi novio me esperaba Hasta que fueran las doce Y me la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y tú lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me dejo volver Y yo no, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siéntate que yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siéntate que yo pago mi condena Ni mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 Yo estaba en la disco perreando